Tal vez un día tú sabrás cómo cambié Entonces tú comprenderás cuánto te amé Sin ti ya no soy nada, si tú no estás mi amada Ay, ¿qué será de mí? Estando tan distante, yo siento a cada instante La tristeza de tu adiós Vida, 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 estoy sufriendo por tu amor Vida, 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 me estoy muriendo por tu amor Vida, 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 es mejor volver Volver sin más a Dios, te lo pido por Dios Regresa junto a mí A nadie más voy a decir Te amo tanto Ahora al fin escucharás mi voz en llanto Tú tienes que entender, procurar, comprender Regresa, amor a mí Estando tan distante, yo siento a cada instante La tristeza de la tristeza de tu adiós Vida, 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 estoy sufriendo por tu amor Vida, 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 es mejor volver Volver sin más a Dios, te lo pido por Dios Regresa junto a la vida Vida, 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 estoy sufriendo Vida, 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 me estoy muriendo Vida, 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 estoy sufriendo por tu amor Vida, 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 me estoy muriendo por tu amor Vida, 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 estoy sufriendo por tu amor Vida, 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 me estoy muriendo por tu amor Gracias.